El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes rindió homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes al gran poeta y narrador chiapaneco Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda escribió su obra bajo el doble influjo del realismo interario latinoamericano y la tradición oral de Chiapas. Me da mucho gusto recibirlos en este Palacio de Bellas Artes donde queremos tener un homenaje cálido y un homenaje que merezca plenamente un personaje como Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda estaría con su gran sonrisa franca, feliz de estar entre sus amigos. Para nosotros es Laco el escritor que captó el paisaje, el habla y la vida México en una obra que es embajadora de nuestras tierras en muchos lugares. Es Laco el amigo que hacía literatura con su charla, que parecía no terminar nunca de inventar historias que le brotaban como su saludo, así de familiares sencillas y deslumbrantes. Y reconocer en él a uno de nuestros grandes escritores que seguirá siendo una presencia viva gracias a sus libros, a su voz y su imagen. Rendimos homenaje al poeta, al cuentista, al novelista, al actor que un día fue Pancho Villa, al servidor público que defendió siempre sus ideas políticas, al apasionado de la historia y la antropología, al chapaneco comprometido, al ser humano integral, al amigo solidario. Heraclio Cepeda fue miembro correspondiente en Chiapas de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2012 y recibió, entre otros galardones, la medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de Lingüística y Literatura en el año 2014 y el título honorífico Doctor Honoris Causa por la Universidad de Chiapas. En el homenaje, también se contó con la participación del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de la Sociedad de la Ciencias y Artes de la Ciencias y Artes de la Ciencias